Aquí estoy, ya nada valgo, soy apenas un payaso Del pasado bullicioso que arrasara tu maldad Y tan solo por quererte me llevaste hasta el fracaso Y hoy arrastro esta amargura que me agobio sin piedad Bien recuerdo aquella noche en mi brazo locamente Que juraste no olvidarme y seguirme hasta morir Pero todo era mentira y te creí ciegamente Ya ves todo lo olvidaste y yo apuro mi sufrir Quien lo hubiera presentido que eran falsas tus promesas Que engañosa y traicionera te llegabas hasta mi A gastarte mi dinero y pagarme con tristezas Aquí estoy pobre y vencido porque todo lo perdí Te juro que yo no puedo olvidar que el sol instante Que tu sombra me persigue con macabra obstinación Y pa' más supe después que tenías otro amor Que te va a comprar el cariño y no darte el corazón Mientras marche por la vida con tu patínica sombra Cada vez que te recuerde lanzaré una maldición Me abriré el pecho a pedazos Si mi corazón te nombrará Ya estoy harto de esta pena que me causa tu obsesión He pretendido olvidarte pero cuando no me intento Esta noche sirve a tormenta con tan cruel preocupación Y presiento que algún día por mi vieja lo lamento Para poder olvidarte me partiré el corazón ¡Oh! 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 ¡Oh!